Gracias por ver el video. Para México se conoce como Pointer y para Centroamérica, Sudamérica se conoce como Gol. Vamos a utilizar nuestro equipo 1-300 Pull. Vamos a ver cómo trabaja este equipo. Es de los más recientes, la versión más reciente para programar carros de 2004-2005 en adelante. Y bueno, nuestro cable V2 y vamos a programar una llave. Vamos a proceder entonces a la programación en este vehículo. Muy bien, después de que ya conectamos nuestro cable al puerto V2 del vehículo, previamente verificamos que nuestro conector esté en perfectas condiciones para poder conectar nuestro equipo, vamos a proceder por principio de cuentas a extraer el pin code en este tipo de vehículos. Aquí podemos grabar hasta cuatro llaves en el sistema inmovilizador. En este caso vamos a grabar una llave. Ya está grabada en el vehículo, pero vamos a reprogramarla para que ustedes vean que se puede reprogramar en el vehículo. Y de todos modos, aunque se perdieran las llaves, aunque el cliente pidiera un duplicado, de todos modos tenemos que ir siguiendo los pasos en pantalla. Ya que conectamos nuestro cable V2 al programador, pues vamos a ir siguiendo las instrucciones como nos lo indique el tablero y la pantalla del programador. Damos doble clic, ingresamos el password del equipo para que aperture su programación. Nos van a aparecer los vehículos, nos vamos a los vehículos y vamos a elegir Volkswagen. Elijo Volkswagen, me aparece esa pantalla, me voy a pin code reading, ahora selecciono euro y selecciono sistema 1 Sudamérica. Me indica poner contacto en ON, ahí pongo contacto en ON, presiono ENTER y espero que el equipo haga su trabajo. Ya me identificó esa parte del movilizador para extraer el pin code, ahora me indica leer pin code. Y vean que fácil es obtener con ese tipo de equipos el pin code. Ya nos arrojó el pin code, que es el 1619. Yo ya conseguí mi primer objetivo para poder programar esta llave. De igual manera, si voy a programar dos llaves, me pide el código de acceso de seguridad para la programación de las llaves. Doy ENTER y me voy a regresar hasta la parte a través de vehículos. Y ahora voy a entrar, igual por la marca, entro por Inmovilizer. Elijo sistema 1, ese tipo de vehículos, al igual que Derby, se programan el sistema 1, Crossfox y otros más se programan el sistema 1. Doy ENTER, me dice contacto en ON, ya está el contacto encendido. Presiono tecla ENTER. Espero que el equipo haga su trabajo, establezca su comunicación con el módulo correspondiente. Ya me identifico otra vez el módulo inmovilizador, pero ahora en la parte de grabación de llaves. Voy a leer códigos de error. Siempre es recomendable leerlos antes de programar. Para ver el estado del inmovilizador. Me dice que no encuentra averías. Le doy ENTER. Si existieran errores, códigos de error, pues entonces me iría yo a borrar códigos de avería. Me indicaré entonces el equipo procedimiento completo. Me regreso ahora a esta parte de funciones especiales. Voy a ver cuántas llaves tiene en el contador. Nada más tiene una llave. ENTER. Voy a programar una sola llave, la que ya estaba programada. Ahora ingreso el código 1619. Me dice que si es correcto. Claro que es correcto. Le doy ENTER. Voy a seleccionar. Si fueran dos llaves, le digo dos llaves. Pero en este caso, como nada más vamos a reprogramar la llave en este mismo vehículo. Le pongo una. Nada más contamos con una llave en este vehículo. Si ustedes quisieran ver cómo se programan las llaves, dos llaves en el simulador. También contamos con el video para que lo busquen en YouTube y puedan ver también en simulador, en banco, cómo se pueden programar dos llaves. Doy ENTER. Me va a indicar llave programada. Ahí está. Ya me programó la llave. Inclusive vamos a ver ahorita el testigo del inmovilizador. Cómo se comporta. Voy a dar ENTER. Me voy a regresar. Voy a cerrar toda la parte de programación. Voy a desconectar mi equipo. Ahí está. Y quiero que fijen ahora la mirada en el testigo del inmovilizador. Voy a cerrar el switch. Inclusive voy a sacar la llave. La vuelvo a ingresar. Vamos a fijar cómo el testigo del inmovilizador se apagó. De esta manera indicándonos que el vehículo ha quedado programado. La llave ha quedado programada en su sistema inmovilizador. Y de esta manera ya podríamos poner en marcha el vehículo para que arranque. Siempre les he comentado la importancia del testigo del inmovilizador. Les he comentado también de la parte de bloqueo y de desbloqueo en este tipo de vehículos. Estos tipos de vehículos se bloquean muy fácilmente cuando la llave es expuesta a fuentes generadoras de radiofrecuencia. Como hornos de microondas. Como pantallas de televisión. Televisores, etc. Todo lo que genere fuente de RF va a bloquear el transponder. En este tipo de vehículos este tipo de bloqueo es muy susceptible. Por tecnología así fue el diseño. Bueno pues lo que tenemos que hacer es desbloquearlo. Desbloquearlo manualmente o desbloquearlo con equipo. En este caso reprogramamos una llave sin problema. Pues lo podemos hacer con equipo. Si estuviera bloqueado lo podemos desbloquear de dos maneras. Vuelvo a repetirlo, de forma manual o con equipo. Pues muy bien, los esperamos en otra cápsula informativa de MC Cursos Automotrices y JM Cerrajeros. Expertos en programación de llaves electrónicas. Gracias y hasta la próxima.